Estas son las 5 del día en Enfoque Noticias. Jueves violento en Chihuahua, tras una ring entre dos bandas rivales en el Cerezo de Ciudad Juárez, que dejó un saldo de dos reos muertos. Además, otras nueve personas perdieron la vida por diversos ataques que fueron realizados por una banda delictiva. Entre los civiles muertos se encuentra un locutor de radio. Al respecto, la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión condenó el ataque contra compañeros y trabajadores del gremio. De acuerdo con la Coordinación Nacional de Protección Civil, se espera que en el transcurso de este viernes, cuerpos de búsqueda y rescate intenten ingresar nuevamente al Pozo de Carbón de Sabinas, Coahuila, para tratar de rescatar a los 10 mineros que permanecen atrapados. Habitantes que resultaron afectados tras desalojo e incendio en un predio irregular en la Alcaldía Álvaro Obregón, bloquearon la glorieta de Vasco de Quiroga, así como la autopista México-Toluca con dirección hacia el Paseo de la Reforma. De acuerdo con los inconformes, fueron sorprendidos por presuntos trabajadores de la demarcación mientras dormían. Luego de una riña se desató un conato de incendio, dejando un saldo de dos lesionados, 15 casas afectadas y un vehículo dañado. El próximo lunes, 15 de agosto, se presentará quién va a sustituir a Delfina Gómez en la CEP. Así lo dijo el presidente López Obrador. El lunes vamos a tener aquí una ceremonia porque lo amerita el momento, el lunes. Solo les puedo adelantar que va a ser mujer. Saldo blanco tras sismo de 5.1 grados registrado esta madrugada en Ciudad Altamirano, Guerrero. Vía Twitter, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que la alerta sísmica se emitió en algunas zonas de la ciudad. Hasta aquí las 5 del día en Enfoque Noticias. Les saluda Ángel Gatica.